Primero pasamos el audio del oyente. Ok, a ver. Y sí, porque si no, pobre oyente que nos... Está de modo una palabra que me parece horrible y hay que prohibirla. La oyencia. Gente, no existe. ¿Oyencia? ¿Quién dijo? ¿La audiencia? Bueno, es la audiencia de radio. ¿De dónde la escucho? Términos nuevos. ¿Dónde la saco? No importa, no importa. No importa, pero... ¿Oyencia? Un horror. Gente, hablemos como que se responde. Uh, esta pregunta... Vamos primero con un audio. Primero vamos con el pájaro. A ver. Hola, la bombona de pulso. ¿Cómo hay que hacer el pájaro loco, Flavia? No. Me estás jodiendo. Era eso, ¿no? Me falta un ajuste de como a Romeo Santo, que ya no... Una patadita en la espalda y... No. No me lo pide, no me lo pide, todavía porque... Luisito aguanta eso. Luisito aguanta tantas cosas. Tantas cosas. Acá nos dicen una pregunta. ¿Flavia se arregló con Luisito? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Cuándo no está el reloj? ¿Cuándo? ¿Cuándo no estuve con Luisito? Nosotros otro día estábamos, otro día no. Es raro. No, no, pero con Luisito... A veces le aplicamos un par de correctivos, pero... ¡Qué raro! Pero... ¿Qué es? Y estará con amantes, por eso le dieron... Yo la vi con otra hoy. No. ¿Te dice el antor? Me dice el antor, yo le insisto. No le conocemos la voz, pero el que habla poco es porque... Hoy la va a conocer a la voz. Hoy va Luisito. Hoy la vamos a ver con Luisito. No habla. Coqueto me dijo, qué linda charla que tuvimos ahí. Luisito tiene como desastres. Normalmente es muy cansado porque como que ve... ¿Con usted es hablador en algunas situaciones? Sí, es hablador. Obviamente que nunca más que yo. El río es hablador. Igual que mi cuñado, mi marido Fernández, el médico de Oliva. Bueno, entre los dos. No hablan, hablan con lenguaje de seña, pero mientras haya un vaso ferne o champán ya está. Pero su cuñado habló menos con Luisito. No, no, ninguno de los dos habla. Luisito habló un poco con Coqueto. Estamos hablando de un asado que tuvimos para que la gente... De Oliva nos fue. Que hicimos el famoso asado. El grado 01 para Navidad. Le mandamos un gran abrazo a Coqueto que nos hizo un súper asado con carne de polimera. ¿Se va a repetir? ¿Se va a repetir? Sí, allá por las sierras. ¿Cuándo? Cuando yo lo decida. ¡Oh, lo tenía! No incluyo nada de esas cosas de pileta, lo único que le pido. ¿Qué cosas de pileta? Perdone, me ha llegado. Ayer fue tu día, así que borrese, váyase de acá. ¿Vale? No, no, no. Vale, vale que lo escucha. Vale, vale que lo escucha. Vale, mira. Hace su ingreso. Bueno, está bien, entre. Me dio pena. Hola, Ramírez. Me dio pena, se entra acá. ¡No! ¡Para, para! Oliva, cortame la música hace un minuto. Gente, acaban de... No, no, lo digo de verdad. No lo puedo believe. Acaba de entrar uno de los mejores humoristas de Córdoba. No, usted riojano no. Lo tengo a capocho de... ¡No, le peguen la capocha! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Ay, hola, audiencia! ¡Hola, audiencia toda! Soy el comandador de la provincia. Hola, ¿cómo le va, señores? ¡Hola, aquí nos viene a visitar, tomamos un pan con Coqueto. ¿Usted tomaba alcohol? Totalmente. ¿Usted iba a petaquita como la hacen la fecha? Como en la media. ¡No! El capocho, Arellana y Riojano han hecho su ingreso. Dos tremendos artistas. Ayer fue su día, día del humorista. Así que me imagino que se van a sentar aquí a instalar. Capocho, ¿qué torceso? Yo no lo esperaba. ¿Habéis visto? Yo... Estuvimos acá con los chicos de Tremendo y bueno... ¡Qué lindo! Y lo vamos a saludar a Coquet. Bueno, Riojano, bienvenido. Ayer lo vio conmigo. Gracias, ¿qué? Te saludo a la noche, mamá. Te saludo a la noche, mamá. Estaba con Pai. Te saludo a la noche. Y después te he quedado para el Pai, ¿no? Y te fuiste y no te... Porque había comida, señor. Porque había comida. Y algo de malo. Había estado chismica ayer. Sí, ahora no se borra. Se queda con Pai, ¿no? Bueno, cuéntenme. A ver, ganó un personaje, Capocha. Cuéntenme cómo anda su carrera. Tiene shows. Muy bien. Nos vamos a ver en Freire. En Freire. Nos vemos en Freire el 7 de diciembre. 7 de diciembre. Me encantó. Alto robo a mano armada. Estamos ahí, sí. Yo canto y cuenta chistes. Sí, sí, sí. Pasamos la gorra y... Ahí vamos a estar. Un beso a la gente más frega. En Freire que nos lleva a su evento de fin de año. Bueno, Coquet, un gusto estar acá. ¡Qué lees! Viste que yo por ahí vuelvo y las escucho cuando me vuelvo porque... ¿Ah, sí? Claro, a veces cuando estoy con Ronnie... Claro. ...lo jueves, me pego la vuelta y lo voy sintonizada. Siempre tengo la pulsa sintonizada. Le cuento a la gente que yo acá a Pocho lo conocí personalmente en Río Cuarto. Habíamos ido con Anita. Estábamos en la Duster de Auto City y se nos empantanó. ¡Ja! Yo vía. Y él con, en muy esperanza, la verdad, una humildad, unos divinos, se empaparon, salieron, empujaban el auto, se embarraron todo. Unos divinos. Me salvaron la vida hasta que vino la super mega grúa. Inolvidable noche. Y sacó. Y los llenos de barro todos. Unos divinos totales. No te había conocido antes personalmente. No, 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 no habíamos tenido el gusto. Me dio una sorpresa con su talento porque lo veo en Instagram y ese día los personajes que hacen, no lo puedo creer. El mudo, Borrio, ojalá, una humildad, el flaco. La verdad que Córdoba tiene unos talentos espectaculares. Tiene mucho talento, tiene mucho humor Córdoba. Y buena gente, digamos. Y eso. Artistas, digo, humildes, hablamos siempre con los flacos. Vos sabés que entre nosotros hay muy buena onda. Pegamos buena, hay muy buena química con los chicos, con el flaco también. Se van pasando laburos, cosas. Exactamente, ¿no? Con, bueno, con el chelo, con... El chelo. Ese le apareció mal, gracias. Con Andresito. Con Paz empezó la temporada de chelo allá de Carlos Paz. Está con el estudiante Carlos Paz. Y con Andresito Teruel también, nuestro gran amigo. Y bueno, nos vamos, mis grandes amigos, que fue mi mentor, digamos, mi padrino artístico, Marcelo Joset y Marito Paz. Y bueno, somos todos ahí. Claro. Se van pasando los laburos y todo. Seguro. Y bueno, con los cantantes pasa con algunos. Hay como... No hay mucha generosidad en general. Siempre lo destaco de Alberto Plaza. Me ha pasado con los chicos de la cantada que estuvieron el otro día. Los vas conociendo en el camino y realmente. Y con otros te llevas una mala sorpresa. No vamos a decir no. Es una resolución por ahí. Claro, que decís, Koki, contame cómo estás. Y vos, qué sé yo. Hay experiencias que uno dice, qué raro. Capaz que dicen, no, yo con Koki. Y a lo mejor justo te agarraron un día que vos estabas preocupado, distraído, discutiendo. Y bueno, a todos nos pasa. Pero en general hay mucho talento en Córdoba. Sí. Y gente así del interior. Pero depende más creo que de la personalidad de ellos mismos. Exactamente. Con todos del mismo ambiente a veces se puede generar esta competencia. Pero creo que entre ustedes hay muy... Lo hacías vos, Capocha. Hay muy buena química, hay buena onda y hay solidaridad. Yo he conocido humoristas que si no se chupan una botella de whisky antes de subir al escenario... Y apetáquilo. ...mal humor. Tipos, viste, complicados que decís... Ah, bueno. No, en mi caso no. Claro, en mi caso por ahí es más complicado. No, no, porque si te chupas y te equivocaste y te hartamoldiaste en un chiste... Además para imitar, ustedes que trabajan con las cuerdas vocales, hay que cuidarse del reflujo, del ácido, de no sé qué. No podés estar a los gritos, chupeteando, jodas, porque... O laburá o vivís de jodas. Claro. Pero bueno, hay que cuidarse, como decís vos, y hacer unos personajes y por ahí viene el gallito salud. Vos sabés que hace de hoy la tarde que estoy escuchando la radio cuando venía a viajar, porque están desnudando los de acá. Sí. Son las flores que han puesto aquí. Se están cubriendo ya los jazmines. Las flores en toda la mala libre. Están negros los jazmines. Como en que daban. Sí. ¿Estás como lo que tal? ¿Cómo estás? Buenas noches para todos y todas. Jorge, ¿volvés a la tele? Y soy en eso, boludo. ¿Vos sabés cómo se recuperó tanto? Sí, porque... O sea, me internaron por el tema del cigarrillo, pero en realidad es puro humo eso, ¿no? Es una cosa de locos. ¿Vos sabés? No, en serio. Sí, vuelve Cristina. ¿Vos sabés que mi tío murió, gracias, porque dejó el cigarrillo y murió? Lo dejó arriba de una garrafa, boludo. No, no. Jorge, vuelve Cristina. ¿Qué pensás? Mira, estoy analizando muy seriamente si vuelvo yo, porque si vuelvo yo y vuelve Cristina va a ser un quilombo, un frío. ¿No te ibas a ir del país o no te quedas? Y ahora me quedo. Yo creo que se va a ir del suero. Estoy lleno de suero, boludo. Se va a ir del suero, imagínate. ¿Y en el suero? No puedo. Bueno, tenés suero, tenés suero. Tengo suero. Más que del país, te va a ir del cielo en cualquier momento. Me tengo que portar bien, así que estoy viendo qué hacemos. Pero bueno, vamos a ver qué salimos. Gracias, porque nos abriste los ojos en tantos aspectos, Jorge. Bueno, sí. Estoy pensando en serme culista, boludo. Me acordé de un caso que leí hoy, que bueno, gracias a mi amigo. Como mi hijo de él, no vamos a decir mucho. Pero bueno, gente, ¿quién mal anda más la cava? Escúchame una cosita. Quiero que me haga Homero. ¿Sí? Aló, aló, aló a todos. Soy Homero. Y estoy muy contento. Desde Springfield, aquí estamos, para Pulsos, con Marsh. Hola a todos, Homero. Bueno, también con Mon. Oye, tranquilo, Homero. Mi taberna no tiene problemas, ¿eh? Bueno, está bien. No te pongas así. ¿Barnie? No. Oh, mándale un saludo a Coqui, Homero. Bueno, ahí está. Señor Bers, ¿le gusta el programa de Farney con Coqui? Excelente. ¡Guau! ¡Ay, nos gusta el toro! ¡Ah! El capo, el capo, el capo, el capo. Ay, no, me muero. No, no, disculpe, el capo. Hablando del capo, yo veíamos al encapucho. ¿Me estás viendo? ¿Es una broma? ¿De qué cosa? El encapucho de... No, es así, está sucediendo esta mañana. Le estaba diciendo que estaba saliendo yo a la fin de Coqui. Que estábamos escuchando esta maravilla de los... Homero, le hago una pregunta. ¿Usted el fernet cómo lo toma? Lo tomo puro. ¿Puro? Deja esa sonrisa de león. Amargo, pero bueno, lo mezclo con cerveza, Dove. ¿Quién es la mejor cerveza? ¡Aguanta cerveza, Dove, vamos! O sea, es un capo. Ahí vamos, la capucha, el capocha. El capuchado, ¿no? El capuchado, el capocha. Ay, Dios. Escúcheme, no, no, es un capo. O sea, sos un capo. Realmente todos es Bart Simpson. Homero, es Bart. Homero, no, pero... Bart no me sale, Bart. ¡Me muero! ¿Sí? Y has tenido problemas... Lo preguntamos siempre a los chicos. ¿Has tenido últimamente algún problema con el público? ¿Viste? Que las mujeres, los gays... Sabés que hay que cuidarse. Hay que cuidarse, ¿no? Tenés que cuidarte mucho en la clase de chistes que hacés, cómo lo decís, o en qué momento lo metés, bajo qué historia podés meter algunos chistes. Pero últimamente, para tratar de zafar de todo eso, vas viendo otras cosas. Hay muchas cosas para hacer... ¿Hacés solo personajes, o digamos, dentro de personajes? Hola, ¿cómo andan? Buen día. Mira todo eso. Ah. Se nos coló un... Hola, ¿sí? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Yo soy Rosy. ¿Cómo estás? No sabemos. Un fantasmita pasó. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Yo soy Rosy. Los saludos a todos desde aquí. A todos ustedes. Hola, soy. Desde Pulso. ¿Cómo estás, Toki? Los chistes los haces dentro de las imitaciones, o además también haces chistes dentro de los personajes? No, el show dura una hora prácticamente, y es monólogos, chistes, canciones, donde imito a cantantes, donde imito a... Hago temas humorísticos, y por ahí también hago el show de las imitaciones con personajes. No me adelantes, porque después de esta pequeñita pausa sigo con El Riojano y con Tapocha, y nos va a ser un cantante. Cantante o cantanta, la que vos... Cantante. Cantante. Te reané con fácil. De 19 a 20.